Buenas tardes, Sidolphus Puma Uy va, uy va, uy va ¿Cómo? Vale, segunda fase Bienvenidos al segundo episodio de este juegazo Final Fantasy 16 La verdad es que Ya, si visteis el primer episodio Ya está, juegazo En fin Es un juego que Ya me esperaba que me iba a gustar, pero tanto No sé, no sé No sé por qué, pero No esperaba que fuese, que me gustase tanto Me cae un mes, vamos a darle Así, eh O sea, rápido, ya Ojo Tío, la marca esa de que será ¿Será que eres del imperio? De hecho es lo más probable, ¿no? Porque si no ya me dirás ¿Ya? Ahora que estamos en verano Veo a los personajes estos Que tienen una cantidad de ropa encima Y digo, me cago en Dios Que calor, me da mi calor Ahora es cuando alguien Está viendo esto en invierno Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Yo estoy grabando esto en verano de 2023 Estamos casi en julio 24 de junio Esto es un poco mierda, tener que estar aquí con un mierda A intentar curarle, mira, a mí me da igual Yo quiero ir a matar a Titán O sea, no... Reunion, ¿eh? Yo estoy grabando Bueno, de momento un poco mierda, no te voy a mentir ¿Esto hay muchos de los que vienen aquí llegan a este estado? No es fácil, a tirar tu chines. Cuando los que todos los que se ponen el corazón, ya están ya muy cerrados. Estos dos estos son los que se ven los ganadores. El nombre es Otto. ¿Tienes algo? Vámonos. Bueno, Otto. ¿Tengo algunas enganchillas? ¿No? Entonces, la señora Karen sobre ahí, será más de feliz de ayudarte. Hombre, veo yo ahí hachas, no creo que me haya dejado comprar una hacha, la verdad, pero bueno. Y gracias. Te veré. No probablemente. No estaré aquí. ¿Es todo? Bueno, por lo tanto que estés aquí, considera que te bienvenido. Nos ayudaste hoy, y no olvidaremos. Secundarias. Ojo que se viene el turrazo, ¿eh? Poco bizco, ¿no? Oye, he hostezado como cinco veces ya, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Yo he escuchado que ese perro es tuyo. Desde que he seguido a Sidon una noche, he visto a él que su cabeza se ha cerrado y se ha cerrado. Pero supongo que ese es tu trabajo ahora. A menos que lo pierdas de nuevo. No, no. No de nuevo. Gracias por verlo. Bueno, ¿estás a comprar algo? ¿Qué? ¿No pensabas que me deshacer a tu perro con mis brazos huesos while you swagger about with a pocket full of gill? Life doesn't work that way, lad. Now, let's say some coin. Otra vez. Vale. Pero es que no entiendo qué estoy haciendo, tío. Armas, brazales, objetos consumibles. Ah, muy bien. Muy bien. Comprar. Espada ancha. Ah, yo tengo la hoja imperial y voy a comprar la espada ancha. Entiendo. Sí, eso es. Vale. Ah, también cambia el diseño. Me mola. Y ahora con la espada ancha podemos ir al herrero a que nos la mejore. Que necesitábamos la espada ancha, claro. Y después de todo lo que he hecho para ti. Bien. Bien, puedo hacer una excepción. Pero solo esto, por favor. Mis baratas están cerrados y necesito hacer ruedas para el próximo enviado. Gracias. Gracias a mí. Gracias a tu perro. Vale. Ahí está nada. Pero ahora vale herrero. Podemos mejorar la espada, ¿eh? Espada ancha mejorada. Felicista, espada ancha. Vale. Esto es mejorar. Esto es fabricar. Lo que yo no entiendo es esto, espada ancha. Fabrico la espada ancha mejorada directamente. Se refiere a eso, ¿no? Y con esto la mejoro. Voy a mejorarla, tío. Porque gasto muy poquito, tío. Y encima... Se hace con las... Se hace con la espada ancha. Entonces al final, meteorito, ¿eh? Igual no me conviene mucho gastarlo. Realmente me da un poco igual, sinceramente. Ya la tengo al máximo. Ahora, si cojo esto... Claro, fabrico una normal. O sea, que ahora voy muy tocho, vaya. Vale. Bueno, vamos a hacer la segunda edad porque será una achorrada. O sea... Fijo que es una achorrada. De luz se ve bien, ¿no? Bueno el bar, tú. Ah, a new face. And dare I hope, a willing pair of hands. The fat chocobo is a demanding mistress and we are too few to keep her on her feet. Might I persuade you to deliver a meal or two to souls in need of sustenance? Eh, perdona. Pues vale, llevo un par de platos, 500 de oro. Ojalá fuese así en la vida real también. Me cago un día. Ajá. Aquí hay un quick time evento o algo de esto. ¿O no? Oh, Mule. ¿Cuánto tiempo ha sido? Hay rumores, se sita ahí y ahora todo de él se ha robado y se ha robado. León. Sí. Oh, mis gracias. No lo pienso, tío. Me das igual. O sea... Me das igual, vaya. Me das igual, vaya. ¿Ves? Me dejaste half-lane, truth be told. But Sid me took in nonetheless. Tranqui que me das un poco bastante igual. Tampoco... La turra que me ha dado por un plato de mierda, eh, madre mía. Habrá alguno que se queje, ¿no? Ahí está. Este, este. Bueno, esto se ve bien. Gracias, lad. ¿Estás nuevo, ¿verdad? Kenneth ya está corriendo a tu rato, ya lo esperaba. El viejo rascal. Bueno... Él dijo que me daría algo para mi problema. He, he. Y así debería. No somos más slaves. Bueno, meto, lad. Nada, no es este. Al final, ha hecho la trama, ha hecho que sí, pero no. Ha hecho la 13-14. Bueno, bueno, hay mucho más para la agricultura que solo árboles y árboles. Ah, tu comida. Un momento, necesito terminar esto. No seré un peligro. Súper rándome esta misión, eh. Esa es la última, eh. Mejor dejaría a Kenneth ahora. Todo hecho, supongo. Splendido. Estas eran cerdos. Todos los tres de ellos. No son slaves que esperan a su placer de sus maestros, sino hombres que esperan a ser cedidos como iguales. De hecho, la igualdad es la granja de la que nuestras pequeñas comunidades... Para las misiones secundarias hay que hacer como algo, hay que ponerse de chill, hay que ponerse como así. Chill. Aquí no hay nada. Misión cumplida. Super épica, ¿sabes? Bueno, 10 piedridas de estas que, bueno, me sirven ahora para nada, pero bueno. Emblema de protección. Bueno. Ah, esto es como en el... También te digo, pones la pista y luego pones la que salas a los cojones. O sea que tampoco... Tu elección tampoco importa mucho. Vale, suerte que son dos, pero sí que es verdad que esto es muy Final Fantasy VII, pero muy, muy, muy. Es momento de secundarias, punto. Bueno, que vaya por madera ahora. Tiene los ojos azules, Clay. Casi, si yo soy honesto. Se ve que tú tienes tus manos ya. No, puedes decir eso de nuevo. Los cojeros conocen sus craftes, no te mentes. Pero ni sus herramientas de trabajo de los que siguen por siempre. Por eso las paredes necesitan por, no podemos tener la cadena de vegetal, hasta la primera planta, ¿no? No, creo que no. Bien, ¿de qué puedo encontrar esta tierra? A ver, la madera tendrá que estar aquí, vaya. Me gusta, es que el movimiento del personaje de verdad me encanta, tío. O sea, es derecha y cierta, es alta, alta, es como muy ágil todo. No se siente esa pesadez que sientes en otros juegos. Que sí que es verdad que esa pesadez se hace a posta, porque es como en la vida real, ¿no? Que te cuesta moverte y tal, y la inercia y tal, pero no sé, tío, va a un juego de este estilo. Vale. Voy a empezar a omitir más los diálogos, también te lo digo. La espada es rara porque es súper larga, tipo un mandoble. Lo que pasa es que tampoco es una como la de Cloth, ¿vale? O como la de Guts, debe ser un poco raro. Madera, sí. Ahí tienes. Ojo, Kafira me ha dado algo. Me ha dado premio. Podría incluso bajar más esto. Es que, tío, me da una rabia que el juego sea tan así. Voy a ponerlo así, ¿vale? Para que se lea de momento todo. Iremos viendo, ¿eh? O sea, esto va a ser así hasta que encuentre un sitio en concreto en el que ponerlo. Paso de hablar con todos porque me van a decir cuatro tonterías. O sea... Venga, máquina. Monolito del alete. En él tienes tus dispositivos... Tu primera varias opciones que tienes. ¿Modo entrenamiento? ¿Modo entrenamiento? Pero bueno, ¿esto qué es? A ver, sinceramente, me da bastante igual esto, ¿eh? Ah, mira, el mando. Te indica el mando y todo, ¿eh? Ah, mira, invencible, cura automática, no sé qué. Toma. Venga, máquina. Toma. Toma. ¿Y al otro? Pa, 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 pa. Toma. Eh... ¿Para cuándo lo cortamos esto? Toma. Ah, con el... Vale. Eso está bien saberlo, ¿eh? Que es mejor... Cuando están en el suelo, pegarles con el piro. Una pregunta. ¿Cómo me salgo de aquí, tío? Tengo 425. Es que no sé... No sé ni cuál quiero, sinceramente. Porque estos, pues... Es que... Yo sé que no voy a ir con Fenix. Entonces paso de mejorarlo, ¿sabes? Prefiero mejorar mi personaje de base. El de mantener es que me da igual. Este y este me gustan. Este es bueno. Cuadrado. Este... Este está... Este lo voy a poner, de hecho. No sé. Súper útil. El doble salto también es muy útil. Esto que saltar más todavía, ¿cómo? Vale. Lo dejo así, ya está, ya está. Vale, el tema es... ¿Cómo me piro? Aquí, terminar, sí. Ya está. ¿Qué me he puesto? ¿El de recuperar cuando me pegan? ¿Y cuál más? No me acuerdo. Con el lobo, ¿eh? Con el lobo. Vale. A ver... Eh... Me he puesto también este. Ah, el de doble salto. Vale, 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 vale. Bea Frondavasta. Vale. ¿Esto qué es? Me piro. Mira los chocobos. Mira. Vale. No es abierto, no. O sea, ya lo sabía, ¿eh? Pero, bueno. Estoy aquí, pues, aquí. Ay, no he mirado... Y el otro día se me olvidó mirar, también. Tema de la historia. Lo de que si le das a un botón, te sale la historia y tal. Todo eso. Dos espadas, ¿eh? Me mola. La naturaleza. Esplendor. ¡Oh! Los muertos aclamos más del mundo cada día. Pero un lugar como este todavía existe como un marco en sí mismo. La sangre y todo. Vamos a volver a la tierra imperial. ¿Estás bien? Nunca mejor. Suena como. Ojo Qué pedazo de compañeros voy a tener Un lobo gigante Y Nathan Drake con poderes de rayos Y dos espadas Está bien Es que gráficamente tampoco es puntero Pero es que el diseño está tan bien hecho Que mola mucho, tío Torgal Órdenes de Torgal Tócate los huevos Morder, curar en vestida Lanzo, ataco Un momento, ¿cómo que anillo de apoyo? Ataque automáticamente y ajusta sus patrones de ataque A los que Clive en la niña ataca automáticamente Incrementa la defensa, hombre Todo esto como que lo voy a poner, ¿no? Porque no voy a poner los que son claramente de support Pero los que sí Los pongo, tío Los que son sin más Eso sí que los pongo A ver, este no Esquía automática tampoco Ataque automático tampoco Y autopoción tampoco Pero ese Le pongo bien Mira qué pedazo de bosque, ¿eh? Qué guapo, tío Es que esto con la música y todo podría ser, yo qué sé Un trailer de un videojuego, ¿sabes? O algo Está muy... Es muy bonito, ¿eh? Me gusta mucho, tío Ojo Toma, hostia Vale Tío, nunca sé cuándo me van a atacar y cuándo no Tuma Oye, sube este nivel súper rápido, ¿no? Pero rapidísimo Supongo que es porque es el principio, ¿no? Pero aún así, no sé La verdad que lo de la cámara invertida Al final te acostumbras enseguida Y adiós El bicharraco Lo de la cámara Que calor, ¿eh? Le vamos a reventar, que es diferente. Vamos. No me gusta el sistema para recoger el loot, porque no lo coge automáticamente y tienes que acercarte, pero es que a veces no se ve muy bien, ¿sabes? Pero bueno. Gracias. 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 Vale. Por aquí hay cositas, ¿no? Ah, no. Que directamente por aquí no se puede ir, o sea que no he descubierto nada porque era por aquí. ¿Ves? Aquí es rápido, me gusta. ¿Ves? Aquí es rápido, me gusta. Toma, hostia. Vale. 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 Tengo que entender bien cómo funciona el que esté fijando a un enemigo y me ha atacado por la espalda. Porque no me entero mucho. Eso es suficiente. ¿Sabes qué hacer, chico? Hacemos lo que tenía que hacer. No significa que tenga que gustarlo. No. No, no. Vale. 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 Encima tengo un guía, ¿sabes? El perro este. Bueno, el lobo. Para no perderme. Lo de no poder correr no me mola porque esto no es si es correr ya, pero poquita cosa, ¿no? Pero bueno, como tampoco es tan, tan, tan abierto, bueno. Hombre, estaba claro, ¿no? O sea, me refiero. Estaba claro que este momento iba a llegar. Clive versus armadillo gigante. Why not? ¿No? ¿Por qué no? Ojo el boss. Fafnir, ¿eh? Se llama como... Qué buena. Qué buena. Toma. Qué buena. Qué buena. Vamos. Vale. El contraataque fijo que hace... Ostia. Más daño, ¿verdad? No. Oye, tío. Le estoy dando todo el rato al otro. Vale. He visto que el perro me ha curado. O sea, que el perro te cura un poco cuando ve también. Me gusta. Ojo, 4600 de daño, ¿eh? Bueno, 700 prácticamente. ¡Epa! Mira, 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 mira. Te reviento, te reviento, te reviento. ¡Hostia! Me ha dado bien aquí, ¿eh? Me ha dado bien aquí, ¿eh? No si lo ha matado primero. Con la tontería de las pociones... Cuidado, ¿eh? Qué buena. Qué buena. Vale. Qué buena. ¿Qué? ¿Cómo me ha dado ahí? Vale. Toma. Vulnerable. Toma, ostia. Vamos. A morir. Fafnir derrotado. ¿Fafnir quién era, tío? Porque el negocio de Warranarok es alguien, tío. Es un herrero, puede ser, Fafnir. El azul no, el otro. Puede ser, no lo sé. O igual es el azul, no me acuerdo. Sigamos. El armadillo gigante, tú. Eh... Eh... Hola. Bueno, 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 bueno... Uy, va Mola, ¿eh? ¡Guau! El puto amo, ¿eh? Qué bien ha quedado, chaval Tú... Tú eres dominante Sí, te digo Luisa Tomás, te divino Y los hijos Es este, ¿pIo? ¿Para? 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 Qué voz que tiene el cabrón de este Ya te digo, eh, quiere una rebelión a tope Y ya está, eh, pulverizado Es potente Más que Titán, no sé Más que Ifrit, lo dudo Matarle Mira esto, tío, es que mira esto, tío Me tiro Mira este PNG precioso, tío Y la música muy guapa también Enemigos, eh Vale Pues como que ya están No duran nada Es que cuando te sale La mierda de que te van a pegar Todavía no te pegan Entonces claro, cuando lo haces Vale Toma y toma Vale Muertos Otra vez subo de nivel, tío Yo Os juro que no he puesto el juego en modo fácil Ni hostias, eh O sea Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Vale Es por aquí, ¿verdad? Sí, vale Voy a por aquí un momentito Esto es por atrás Creo que simplemente son dos caminos Para ir al mismo sitio, eh Pero bueno Ah, mira Hay un bicho Un dragón de estos Vale Qué bueno Ay, mierda Vale Vamos 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 Toma Te mueres ya Vale Al final de las pociones Es mejor casi que Equiparte En el lado del perro Porque aquí si la lías Usas de todo, eh Sin embargo aquí Pues que le pegue Que le envisa Y le Que le empuje Te tire por los aires O que te cure incluso Que no gasta nada, creo Así que Aunque te equivoques No va a pasar nada Es mejor idea Creo que poner Activarte eso Que no lo otro Un soldadito El soldadito Hostia, la pava esta ¿Qué? ¿Y? ¿Y? They're just down That way All of them Griega's my witness Excellent We move I don't understand Have I not proven loyal? Tuma Venga, imagina Tuma Que guapa la cámara, ¿no? Como de la cabeza Y cayéndose Vale Esta tía Es otra dominante A ver Era factible, ¿no? Tanto protagonismo Dominante del viento Vale, no Es que me lío, eh Imperiales No son los que Trabajaban antes Para el imperio y tal No, no, no Debe ser Que son los buenos Debe ser También te digo En dos segundos y medio Y la pava ya ha salido, ¿no? Vale Hostia, no me duran nada Pero, ¿hola? Que buena Ah, que este Este es como un boss Ah, vaya Ya te ha ido Bájate, anda, bájate Toma vulnerable, venga Toma hostia Toma hostia 5.800, eh Venga, máquina A morir Quit the event Lo sé Vamos Vale No le he dado ¿Hola? 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 Vale Oh, 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 oh Este tío está un poco Un poco chetiz, eh Hola, 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 pero ¿Dónde está? ¡Qué buena! Mierda Cuando te pegan una vez Ya, adiós Vamos Joder, eh Vamos, le queda poco Otra vez No esta vez Uy, va Vamos Dios Con tus muros Con tus muros, tío Joder, me cuesta, eh Tuma Venga, crack Es que me pongo como nervioso, tío De pensar que no lo estoy dando suficientemente rápido, ¿sabes? 1.500 de oro Qué locura, ¿no? Y un meteorito Mira Está bien Chunguillo, eh O sea Hay que aprender a esquivar, la verdad Vale, no Joder, otra vez No me entero de nada, eh Sí, los imperiales sí son los malos Bueno, los malos Los de un reino, sin más Estos son de otro reino Que les odian Y como tiene este la marca de los imperiales Pero es un traidor de imperiales Porque no quiere ser No quiere matar a Shiva Porque es su amigo Ojo, eh No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Faya Has always had just the one warden As of all the rest A new one can't be born until the previous dies And even that can take years The thing is You don't strike me as a liar Lo que dejó solo una persona que podría ser capaz de dar un poco de luz en el tema. Y ellos están en los swingos. Como es nuestro amigo Waluda, como diría. Deberíamos que se acelerar antes de que se aceleren. ¿Qué si alguien descubre los bosques? Bueno, y se van a ser sorprendidos. Fase y desafío. Vale. Podrás jugar a cualquier nivel que has hecho ya con equipos de habilidades actuales. Desafío, podré jugar a cualquier fase de tal actual. Bueno, que me da igual. ¿Qué es básicamente? Volver a hacer los niveles. No sé si el tero o solamente los combates contra bosses y cosas así. Y poder parar mi puntuación. Ya ves tú. Uy, coño. Tampoco he hecho la mierda esta, eh. Es que no me acuerdo, tío. No me acuerdo de hacerlo. Es que... Manda huevos, eh. Va, ahora lo hago. En cuanto me dejen libre, lo hago, va. Tengo que hacerlo. Más tarde. Sacro imperio de Sanbreque. Tengo que llegar a llegar antes de la noche. No sé. No sé si se. No sé si nos estábamos tan cerca. ¿No hay idea de qué es que se construyeron el pueblo? La Rúin de la Vila. He escuchado a alguien que se llama un avión, aunque sus días de viajar parecen estar detrás de él. Es un maldito. ¿Crees que realmente hay una dominancia esperando por nosotros en esa ciudad? Mi scout nunca me ha dado razón a dudarlo, por eso creo que nos preocupemos. Vamos. Checkpoint. Fijo que es un checkpoint. Eso es. Ahora puedo teletransportarme aquí. Ahí está. Dominante de fuego. Los Empirios. Civilización antigua y muy avanzada cuyas ruinas se encuentran repartidas por toda Balistea. Balistea es el, no sé si el mundo, pero el país este donde está todo, ¿no? O imagino. Vale, y como no se puede romper ni nada, pues, porque es más duro que el acero, pues, se han quedado ahí las estructuras y al lado de esas estructuras han creado las civilizaciones. Imperio de Sanbreque. De Sanbreque. Teocracia de toda Balistea, gobernada por el emperador y cuenta con el cristal madre de la cabeza de dragón. Sus ciudadanos gozan de una vida próspera gracias a la bendición del cristal, concedida según su credo por Gregora, la única diosa verdadera. Y Gregora es la rubia esa o no, o será otra. Ni idea. Aunque he de decir que poquita cosa, ¿eh? Vamos a probar esto que hace. Sin más, a hablar. Muy bien. Pa'lante. El mapa de la zona. Bueno. Bueno. Bueno, es un poquito grande, sí, ¿eh? Sí que se abre un poquito aquí, ¿eh? Y si voy por aquí, ¿qué pasa, tío? Enemigos. Vamos. Tía, tarda en morir, ¿eh? Vale. Me pillo esto. Joder, es que esto es... O sea, esto sí que es muy grande, ¿eh? O sea... Vale, aquí sí que puede correr bien, menos mal, vaya. Vale, antes de ir para allá... Voy a meterme por aquí. Vale, entiendo. O sea, va rápido el personaje cuando detecta que está en un camino secundario, Tío, que es muy grande. Bueno, o cuando está un rato. Igual es cuando está un rato corriendo, ¿eh? Vale. Toma. Vale. Por aquí no hay más, ¿no? No hay nada que pueda coger. No puedo abrir esta puerta. No, no tiene pinta. Pues vámonos. No me mola porque tarda... Tarda un poquito bastante en tal, ¿eh? Pero bueno. ¡Vimba! ¡Vimba! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Uy va! Lo del tiro quita poquísimo, ¿eh? ¡Buah! Es muy bueno lo de la embestida, ¿eh? Mucho mejor que lo otro. Porque les puedes hacer el golpe del suelo, ya que les has tirado con el perro. Está muy bien. Tarda mucho en poderse a correr, ¿eh? Pero bueno. No semano de los Reyes. Ni siquiera por eso. Ni alguien que más. Están muy malos. Ni pod the Royales. Ni siquiera por las historias. Pégame un grito, dice. Pero si no sé ni cómo es. Este es este, ¿no? Sí. Ponte a buscarlo, pero... pero vamos a ver. Si no me has dicho ni... Me acaba de mentir, vaya, pero bueno. En... en la iglesia. Entonces voy a encontrarlos y asegurar que están seguros. ¿Puedes estar aquí? Hasta entonces. En la iglesia. Ha pegado un tirón ahí, pero bueno. The church, I know. I'm one step out of you. ¿Qué tipo de ritual satánico están haciendo aquí? This man's gonna die if we don't get into a healer. Enough of your barking, dog. Toma. Este tío es tochísimo, eh. O sea, está guapísimo, tío. ¿Quién eres tú? ¡Clai! ¡Adiós! Ojo, persecución, ¿eh? Tiene sentido, con lo poco que corre Clive, pues como que cualquiera puede escapar, ¿no? Joder, se le ha tomado por culo. El No, 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 no. Muy bien, y lo de los otros? Los bebés están tomados hacia Núlvent. Algunos todavía están valientes que el poder nos guardecer, si el dominante nos permiten. Todo está en la cuenta, milady. No se superará. No se sienten. Yo la palabra. Sabe a mierda. La señora Benedicta, Imperios. Y en vez de matarlos, le das a los ratos directamente a nosotros. ¡Mierda! Y a tomar por culo. Uhhh, lucha contra ella, eh. Buah. Es la del viento, imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Hostia, que sale ya, ¿tú? ¿Qué cojones? Ah, no, 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 que no... ¿Cómo? No entiendo nada. Sirada. Sirada. Vale, pero ese no va a ser el boss, ese va a ser como un... Un monstruo creado con el Eikon, pero no va a ser el poder del Eikon, por así decirlo. No creo. Porque ese poder está dentro de la pava. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Oye, no me da ni una. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Oye, te digo, un poco paquete, eh. Toma, vulnerable Vale 5300 ¿Ya? Que buena Mierda, me ha dado ¿Ya está? Hostia, pero que mierda, ¿no? O sea, la dificultad de momento de este juego es facilísimo, tío O sea, que sea tan fácil no me mola, sinceramente A ver el medallón incrementa el efecto de las pociones un 20% Está bien, ¿no? Aunque como ya es tan fácil el juego, igual ni me lo pongo, tío Bueno, me lo voy a poner porque total Luego se iría complicando, imagino Pumbaa ¿Por qué? ¿Por qué? Sí que es verdad que este tío No sé Tampoco creo que sea de trigo limpio No sé Así va, imagino Bueno, igual no Igual puede ser cualquier otro No, de hecho Si basta Ha tomado un poco de culo ¿Por qué? ¿No? Me gusta mucho Cid, como no sé cómo actúa, sus expresiones y tal, está algo guapo. Y me gusta mucho, no sé si, yo lo que sé. Están buscando una dominante. De verdad, pensamos que estaban disparando a la tienda. ¿Como uno de nosotros a que mantener una monstruación como ese en nuestra tierra? Sin desafida, cuando nadie hablaba, comenzaron a rozar a todos a una cabeza, y luego a todos a una. Uno y todo. Y te quedaste en el cajón, esperándote que más o menos alguien se rompiera. Sabes, cosas podrían haber sido diferente si hubieras aceptado mi invitación. No te olvides, todos nos decíamos lo mismo. Es nuestro hogar, ¿no? No significa que no llegamos cuando podamos. Y eso, también lo haré. Es que qué pedazo de lobo, ¿eh? O sea, es enorme, tío. Es un guargo, vaya. Ojo los frames, ¿eh? Aquí no va muy bien, ¿eh? Escucha, Clive. La reventa no va a traerlo. No va. Hombre, lo de siempre. Hace 13 años, he visto a un dominante matar a mi hermano, justo en frente de mí. Y no hice nada. Pero ahora puedo. Puedo matar a un hijo de una mierda. Y traer paz a mi hermano, a mi hermano. Después de eso, lo que ocurra, ocurra. Está destruido, vaya. Estás contento de ser un slave, ¿no? Estás contento de ser. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hostia! ¿Es este? Quizás estés distraído. Mi oferta todavía está. ¡Suscríbete y estarás tratado con el respeto de una de nuestras hermosas hermosas! ¡Suscríbete! 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 ¡No se te va a olvidar! ¡Dare un momento para considerar tus opciones! ¡Soscríbete al canal! Bueno, ese tío está claro que sabe Que Clive va a ir a por él O sea, va a ir a por él, me refiero que está A punto, vaya Y se habrá quedado, estará esperándole Ahí Me imagino, eh Gav ha muerto, ¿en serio? ¿Ha muerto o ha vuelto? ¿Qué ponía? Yo he leído Gav ha muerto Pero ha dicho No vale, claro, claro No vale, no vale, no vale, no vale Excellent question, Gav You will wait outside the care And guide those I free to safety And miss all the fun, why can't he do that? Clive doesn't have your nose He'd stumble off a cliff before he even found the men Come on, Gav You're the best man for the job Well When you put it that way Suppose I better scout ahead for any surprises Don't you let him down I won't I won't All right Shall we Not so fast We wait until tomorrow But he's right there And if we leave now We'll arrive just as the sun comes up Maybe join the guards in breaking their fast Come on, Clive They only just took the place They'll be there a while yet We've got one chance at this You don't want to waste it Do you? No No me fío, eh No me fío de Cid No sé Tiene como planes ocultos que no nos cuenta No sé yo, eh Al amparo de la noche Now that's settled There's someone I want you to meet At this hour He's the owner of the tavern And our best hope A decent night's kid We haven't much But you're free to look Es que sinceramente Que le den por saco O sea, el juego es ultra fácil, tío Que le den por saco, tío No habrá secundarias por aquí, no No tiene pinta Ah, mira el perro Toma, perro Te acarizos sin acariciarte Pero bueno Muy bien, ¿te vale? Gwynton, my good man It seems we'll be spending the night I thought as much Where do you find that one? Oh, him You wouldn't believe me if I told you Gwynton here is an old friend One who is sympathetic to our cause Sympathetic And he knows about your little sanctuary I would never have guessed So many people were bent on setting us free When last I checked The mere thought would only be a trip to the gallows I am well aware of the risks As I am of the rewards And what could be more rewarding than your very own Dominant of Fire A Dominant, here Now that I would like to see Meaning you haven't No, but nothing passes unnoticed in Lostwing Take your brand, for example ¿Tu marca de... ¿De qué? ¿De bebida? People will see that At once And I need how they tell you How they will greet The inquiries of a bearer Ajá You are afraid Your words will fall on deaf ears As they have Ever since The moment you were marked Happily I can provide a solution To your dilemma As a favor to Cid, that is Take this You will find it has the uncanny power to loosen tongues O sea La insignia del Cogado ¿Para qué sirve la insignia esta de mierda? This might be Imperial Land But here in Lostwing It's his word That's law But how You don't need to worry about that just yet Trust me Everyone in Lostwing Knows what that seal means And what it means If they don't take note Now we can sit here Counting our blessings Or put them to good use And find that Dominance Your choice Let's see if this thing Really works Vale Tengo que ir a hablar con todos Este se manda más Esta es la aldea en la que estamos Insignias Bueno Sin más Nos han dado una insignia Y con eso Tenemos que sacar información Ah Mr. Quinton Took a larkin To you I see And there I was Thinking you were in bed with Sid Wonder what Gab will have to say about this Speaking of whom If you see him Tell him thanks For looking after us Now What can I help you with I'm searching for a dominant of fire Gab seems to think He might have taken refuge here We see a lot of bearers around these parts But I just seem to recall one Who commanded the flame Now Whether or not That makes him a dominant I can't say But the willuders Certainly took a keen interest In the poor sod Did you go look at him I didn't have a chance One of the other bearers Might have done Thank you Estamos sacando información Acerca del portador de fuego Bueno El dominante de fuego Para la venganza De Clive ¿Qué significa Clive? Porque Clive es nube Pero Clive No se la clavo No creo que significa clavo La verdad Gracias Clive If you hadn't come when you did I'd be on my way to Ashby Now Among the others Poor bugger These others Was there a dominant among them A dominant of fire Might have been Yeah Royalists seem to think There was any Es que quién serán, eh Es que si no te enseñan la cara es por algo, tío Si no te enseñan la cara Es por algo O tiene un diseño muy extravagante Uno, ojos de colores diferentes Es que un pelo súper raro y tal Y es para que se sorprendas O es porque es alguien que ya has visto Pero en el pasado No sé, no sé, no sé Es un chico con un cabello y es igualmente un chico No hay mucho que seguir Pero... Pero... No sé, si nuestro amigo es un dominante ¿Por qué no just burn the royalists to a crisp? Hay una razón por que él se mantiene Y creo que él tiene algo que ver con su partner ¿Qué te hace decir eso? Uno de los pueblos que he hablado Dice que los dos se separaron Si los Walu'das tiene Nosotros, nuestros dominantes Me gusta pensar dos veces Antes de comenzar a las fuerzas ¿Quién es? Él se ha demostrado Que tiene una cabeza de nivel Él es cuidadoso Cuny Y no quiere ser encontrado Esto podría causar problemas Para nosotros y los royalists ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, va a ser mucho peor si nos ponemos después de los ojos y abiertos. Debería haber un par de paletas que esperan a nos de vuelta en la sala. ¿Deberíamos? Ahora, sobre esos jardines. ¿Beds? Me parece que me recuerdo que tu requería de pasar la noche. Y por eso, el piso será más que suficientemente. Mejor que una roca fresca, creo. Gracias, Quinten. La próxima vez que estás en el hideaway, nuestro piso es todo tuyo. No necesitas gracias, Cid. Esto no es un acto de caridad. ¿No te dices? Bueno... O sea, no basta con salvarles, sino que encima luego tenemos que seguir haciendo cosas por ellos. Que espérate. Tan por culo, anda. Bueno... Eso es mucho más que esperaba. ¿Para primera vez en el barricad? Se hace más fácil, no te preocupes. No te preocupes. Si fuéramos ahora, llegaremos a la caja cuando las sombras están en el más profundo. Al menos deberías esperar. No más esperar. No te preocupes. Vale, ahora tiene toda la pinta de que va a ser esto de viaje rápido, ¿verdad? No es por aquí, o sí. No sé ni dónde me estoy metiendo. Tía, vale. Igual... Igual sí que es por aquí, ¿no? Porque es un camino súper largo. O sea, me estoy yendo del pueblo, vaya. Tiene pinta, sí. Sí, 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 sí. Vale, un momento. Dadme un momento. Ahora vuelvo enseguida. Dadme a los 200 espectadores que tengo. Claro, pues que... Soy una persona importante, ¿no? Estoy haciendo esperar a mucha gente. Ya está, ¿eh? Ya está. ¿Qué he tardado? ¿Dos minutos? Se me calman. Vale, eh... Hostia, no me jodas, tío. No era por aquí, me cago en Dios. Ah, espérate. Tengo esto. Que tampoco es que esté súper cerca, pero bueno. No tengo que hacer otra vez todo el camino ese de mierda, ¿sabes? Yo todo convencido de que era por ahí, ¿sabes? Bueno, realmente estaba yendo por ahí un poquito por... Por ir por algún sitio. A ver, no quiero volver a cagarla. Será por aquí, imagino. Si no me pego un tigre detrás de otro. Sí, es por aquí, es por aquí. Tiene toda la pinta de que es por aquí. Tiene toda la pinta de que es por aquí. Es que este tío sabe mucho, eh. O sea, era comandante. Es que... Este tío... Ojo, eh. Es como muy inteligente, ¿sabes? Siempre sabe qué hacer, qué no hacer. Pasar desapercibido, aquí no, tal... Vale. Toma por culo. De verdad, el combate me encanta. Es que he jugado... O sea, jugué al Final Fantasy VII Remake. Es que es tan... Tan superior, tan diferente, es verdad. Pero tan superior para mí. No hay ninguna oportunidad de mantenerlo. Cuando no hay ninguna intención de mantenerlo. El rey está cerca de algo. ¿El rey? Bueno, no piensas que actúan en una espalda, ¿no? Esta es una de sus espaldas de la majestad. Y le envió su mejor para lo ejecutarlo. ¡Ahí están! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Quita, quita, quita! Vale. Ahí está. Bueno, sí que hay una especie de... De loot automático. De saquear el loot automáticamente, pero... Es más un imán, ¿no? ¡Oh, Vince! Es difícil no romper, incluso cuando no se cae con los royalistas. No me importa quién está ahí. ¡Excelente! Soma. Bueno, la idea es un sistema igual de mejorar los poderes según como los usas y tal, ¿no? Por lo menos los de dominante. Los del cuadrado y círculo... Cuadrado y triángulo con... Con el R2. Incluso el círculo. Que eso parece que igual también cambia en un futuro. Estamos yendo, o sea... Al castillo ya directamente para ir a por el... A por el dominante de fuego. A por el otro dominante de fuego. Directamente, o sea... Tramalgo. Tramalgo. Todo fijo. No, no. Si sus objetivos están claros y son nobles, lo que pasa que... No sé si será un mentiroso o qué. Es que no me lo creo, tío, no sé. Tiene cara como de... Mentiroso, eh. Mmm. Me encanta. Ah, mira. Se les ve claramente desde la cámara desde ahí. Y no ven ellos nada. Bueno, con los cascos también se ve muy poco, ¿no? No sé. No sé la verdad. Benedicta es la... Dominante, ¿no? Del viento. La rubia esta. Garuda. Eicón del viento. Al final. Hay... ¿Verdad? Hay... Pero yo... A ver, como que tengo entendido que este juego es medianamente largo, ¿sabes? Tampoco 100 horas, pero unas 40 horas, una cosa así. Pero no sé, es como que estamos yendo súper rápido, ¿no? Vamos a ir al bastión de Norbent a ver si está ahí... Bueno, creo que está, no sé si se habrá ido, pero seguro que no. A matar al dominante de fuego que mató al hermano de Clive, Joshua, que era el dominante también del fuego, Fénix, icon del fuego. Y esta tía no va a ponerlos lo fácil. Lo que no creo que haya dos enfrentamientos, contra Garuda y luego contra el otro, que sí, Félix, vaya. No creo. ¿Qué es lo que se ha ido? ¿Qué es lo que se ha ido? ¿Qué es lo que se ha ido? ¿Pero qué me está contando este tío? ¿Pero el conflicto de qué? No entiendo. Ese es Titán, ¿no? Me imagino. Entre los abrazos. Y tú solo. Yo recuerdo bien el día que te enteras estas tías. Tu mano abogada en la cara, como si nunca me dejaste. Seguro que le mata. Seguro. Seguro. Por la espalda, ya verás. Le va a matar en algún momento al rey. Pues, por seguro, ¿eh? Claro que no ha puesto la típica cara de, hmm, le mataré. Pero vamos, que fijo que va a pasar. Toma. Hmm, va a haber pelea, ¿eh? ¿So you've come for me, after all? We'll clear. Eh, no se ve nada. Lo que el viento se... Vale, lo que el viento se llevó. Uh, vale. Como su hermano, ¿eh? Es que en realidad, sí que se ve bastante bien graficamente. O sea, no es una pasada, pero se ve bastante bien, ¿eh? O sea, el tema de iluminación está muy guapo, tío. Vale, y sobre todo los frames. ¿Qué iba a decir? Iba a decir algo. No me acuerdo. Venga, vamos. Ah, bueno, sí. Que yo lo veo más oscuro que vosotros. No sé por qué el OBS pues lo ponen más brillo, ¿vale? De hecho, bajé un poco el brillo porque me fijé en el OBS y no sé, parece que hay mucho brillo. Que luego en el directo se quita ese brillo y es el brillo que yo veo, no lo sé. Pero bueno, está bien así. Está todo vacío, no hay nadie, ¿eh? Sí, 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 sí. Hostia, el gatillo adaptable. Cómo se nota lo de que está más duro y tal, ¿eh? Porque en la última se ha puesto muy duro, ¿eh? Sonó un poco mal eso, ¿no? Pero bueno. Está guapo, ¿no? O sea, es una tontería, pero bueno, está bien. Sin más. Vamos. Vale. Atapóculo. Yo no sé si la dificultad va a aumentar en algún momento, ¿eh? Pero me parece demasiado fácil el juego. Porque encima no es que, es que no hay dificultad. O sea, es así. Es que es así, ¿no? O sea, yo ya me rayo. Acción, eso es. Es así, tío. Es así, no hay más. Mira, tengo 1.030. Pensaba 1.300. Bueno, 1.300 está bien. Mira este. Mira, abajo a la derecha, qué guapo todo en pixel art. Como en los finales antiguos. Lo que el viento se llevó. Es que fijaos, ¿eh? Completadas. Unas cuantas ya, ¿eh? Vamos. Como se llaman guilles o grilles o algo así en la moneda del juego, ¿no? A ver, lobo, ¿por dónde? Por ahí. Venga, vamos. Así de sencillo. Una persona normal ahí se había reventado los tobillos. Igual también las rodillas, pero bueno. ¡Hostia! Ah, que le da igual, vale. Está guapo, ¿eh? En otro juego no puedes haber hecho esto. En otro juego tendrías que haber ido otra vez para atrás y dar toda la vuelta. Ah, espérate, que puedo ir por aquí y por aquí arriba también, ojo. O no, por arriba era... No, no, no. Había algo para ir para arriba. Una puerta o algo. Su, su, su. Ya ves, aquí se ve algo. Toma. Toma, toma y toma. No sé cómo, pero estoy esquivando los ataques del mago ese. Bueno, ahí ha sido oscuretamente, lo digo. Vale. Ya está. Oye, los compañeros pegan bastante, ¿no? Pero, coño, si voy por aquí... O sea, ya está, ¿no? ¿Igual hay que ir para abajo o qué? ¿Cuál será lo secundario? Vale. Por ahí accedes para allá. Nada, tiene pinta de que esto es lo secundario, ¿eh? Tiene pinta de que he ido por aquí. Y si vas por abajo es lo mismo, pero sin matar a todos los guardias. Es decir, sin tener la experiencia. Es que ya ves, ¿sabes? Eres un guardia random y te vienen aquí dos dominantes. Pues GG, ¿no? ¿Un cofre? Voy a entrar por aquí y que le den al otro. Ahí está. Y con lo otro accedías por algún lado de por aquí, ¿no? Vale. Otro de estos, ¿eh? Joder, es que... Como que no le ves mucho, ¿sabes? Vale. ¿Vulnerable? Es que el tío este, el Zid, como mete también, ¿eh? Vale. 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 Muerto. Ahí está. Joder, está aguantado, ¿eh? Está aguantado como un cabrón, ¿eh? Cómo estamos limpiando todo esto, ¿eh? Qué locura. El limpiezas, me llamaban. Otra. Mierda. Lo he visto, ¿eh? Pero quería matarle antes. Vale. Ahí está. Vale, por aquí. Pasas aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea que no me he perdido nada. Para adelante, entonces. Ahí está. Ahí está. ¿Qué ponía? ¿Era un ítem medio de 8, no? ¿O qué? Pirobarrio. Pirobarrido. Increíble también con pirobar... Ah, joder. Pirobarrido, ¿eh? Pirobarrido. No sé ni hablar, tú. Increíblemente al daño. Pues lo voy a poner. ¿Por qué? Porque si quieres que haya algunos enemigos que tienen mucha vida, entonces mira, incrementa el daño, no está mal, ¿no? Y esto también va. El ataque... Prefiero el poder, ¿eh? Prefiero más ataque que no... Un 20% de más de pociones porque al final tampoco necesito muchas pociones, entonces... Prefiero pegar más siempre y ya está. Mira. Cómo huyen de mí, ¿eh? Vale, básicamente... Que los enemigos... Cuando se protegen, tienes que pegarles con el ataque mantenido. Vale, ahí está. Vale, es random, ¿eh? Lo de pegarle en el suelo hace un ataque random porque solo puedes darle con el cuadrado, no con el piro. Vale. Toma, hostia. Perfecto. Buena. Perfecto. Vale. Ahí hay vida, ¿eh? Quiero ir a por la vida. Quiero mi vida. Ahí está. Vale. Con el ataque de 8 también lo puedo. Vale. Buena. ¿Le matas? No le matas. Bueno, le mato yo ahora. Buena. Ya está. Nivel 15 ya. Vale. Vale. Esto será por aquí, imagino. Sí. Quizás un poquito más de sensibilidad, ¿eh? A ver. Así mejor, yo creo. ¿Igual incluso esto es mucho? No sé. Pero la gente está muerta, que es porque han venido, han tomado el castillo, los malos. Bueno, los malos, como si fuesen los... O sea, hay muchos malos, ¿sabes? Es que no sé de qué reino son, sinceramente. No sé cómo llamarles. Se viene pelea guapa, eh. ¿Por qué? Vamos a hablar, entonces. ¿Dónde están? ¿Dónde están los hombres y las mujeres que sacaron de Lost Wing? ¿Dónde están los dominantes? ¿Quién es el dominante? El lúdol tendrá sus servicios indefinemente. Vámonos a mí, Sudolphus. Te necesito. Pensad de todas las cosas que podemos crear juntos. El mundo que podemos construir. Te necesito yo. Tu rey necesita yo. Estoy todo por construir un nuevo mundo. Solo no suelo. Ese sueño de los que son tan cortados como sus promesos son falsos. Y no quiero ninguna parte de ellos. El rey Barnabas te salvó y esto es como lo hablas de él. ¿Tienes una lluvia de lojalidad? ¿Qué? A un líder que me usa? Como que te usa. No sabes nada de mí, Sudolphus. ¿Tienes cierto? No sé quién eres más o qué quieres. Solo sé lo que te decía. Que te cansaste de correr. Que tú solo querías ser libre. libre de todo. No te lo haces. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Qué te hizo pensar que tuviste que sacrificar a quien eres para obtener lo que querías? Sacrificio. Usé mis talentos para mi advertencia. ¿Y tú me dirías que hay mal en eso? Si no hay mal, ¿por qué te sientes tan desgraciado por ti? Un mensaje arruzando, señor comandante. Madre mía, el Cid, ¿no? O sea, le está dando cuatro vueltas. La única persona que me siento desgraciada es tú. No puedo hacer esto más. Se viene. Ojo. Uy, va. ¿Digi evoluciona? Está guapo, eh. Con las alas ahí. Full power. Pero este también, mira, eh. ¡Bimba! 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 ¡Qué guapo, tío! Es decir, este juego está muy guapo. Es que es súper épico, tío. ¡Qué cojones! Me ha dado, eh. Pero este tío se cansa muy fácil. Yo creo que está como viejo. Está un poco mayor, entonces... ¡Ojo! Uy, va. Eh, hola. Va a morir. Bueno, pues GG wellplay, ¿no? Ya estaría. ¿Cómo que acabad con...? Vale. Eh... Esta antes... Tenía su propia barra de voz, ¿no? ¿Se llaman diferente? Creo que sí, ¿no? Sí, vale. Es que son dos. ¡Hostia, fíjate! Ahí va. Juegan con el escenario, eh. ¡Hostia! ¡Vamos! Claro, tío. Tiene menos vida, eh. Si no, ¿qué coña? ¿Ojo? ¿R1? Vamos. ¡Tuma! ¡Ah, vaya! ¡Buenísima! Vamos, hombre. ¡Vamos! Vale. ¡Mierda, me ha dado! ¡Joder, soy malísimo, vaya! ¡Mierda! ¡Mierda, aquí! Que hacer el esquí perfecto tampoco te creas que es facilísimo, eh. Vale, esta muere. Perfecto. Vale. Hostia, ¿vale? ¡Mierda! Básicamente, esta es como la de antes, ¿vale? Pero más las magias que tenía esta. ¡Qué buena! Otra vez. Vale. Buena, vulnerable No tengo poderes Vale ¿Sabes qué? Voy a ponerle al perro Ataque Defensa a Dios Voy a ponerle al perro Es que Bueno, mira Porque me da mucha pereza Tener que estar viendo Todo el rato Que hace el perro Que no hace Nada, nada Que lo haga todo él Y ya está, tío Vale 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 Que buena Toma hostia Y more ya Perfecto Suparna Y chirada Suparna Menuda mierda de nombre Tío Ah, que se ha pirado O sea, tampoco la ha matado Digamos Cid ¿Vale? 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 Un poquito O para siempre No sé Vale Vale, va Ahora sí que podré Que ataque solo Ultra poción Y venga Oye Me la juego Por aquí O no Ni idea Vale Vamos por aquí Vale Vale, tú Tú vas a morir El primero Venga Ala, venga Oiva ¿Eso ha sido Thorgal? O sea Vale, no Sin más Es que como lo hace Claro, es que antes Como yo a veces pasaba de él Pues no hacía No sé si nada Pero Hacía menos Y ahora ya lo hace todo él Es decir Usa más Sus ataques Y se nota más Su presencia Me gusta Guille, sí, sí Se llaman Guille Tócate los huevos Y aquí está Al fondo Vale Va por culo Venga Pa' tu casa Pa' tu casa No veo nada Vale Vale Eso es ¿Por aquí o? Sí, por aquí Para arriba A ver Imagino que habrá que ir Arriba del todo No hay ningún misterio Ahí está Perfecto Supongo que el combo Que más daño hace Es ese De cuadrado, triángulo Cuadrado, triángulo Cuadrado, triángulo Todo el rato Que intercambie Piros y ataques Con la espada Digo sin contar Impulso y todas También Ataques normales Me refiero Vale Ni a cura Es lo que quieras Porque van a morir Vale Quítate Mierda No se ha quitado Cabrón Tú vas a morir Porque ya me has tocado Bastante las narices La verdad Vale Perfecto A tu puta casa Eso eh Para tu casa Nada Facilito Oh Otro de estos eh Que buena Ahí no le he dado Vale Que buena Too slow Dice eh Hijo de pro Que buena Madre de Dios Mierda Mierda Me ha dado Mure ya Que buena Vale Vamos Vale Te mueres ya ¿Verdad? Si Pues ojo Que es fácil Pero te ponen un par de enemigos Que son medio chunguillos Y Y sufres un poquito Porque por ejemplo Ando justo Mira ultra poción Menos mal Ando justito de pociones Si me están dando Una ultra poción Y otra poción Va a ser porque Se viene combate Tocho Yo creo Vale O dentro de poco Se viene Vaya Vale Quizás tan rápido No porque queda Un poco raro Vamos a poner Al tres Un poco más rápido Que el dos Pero no tan 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 rápido Que queda un poco Como impersonal ¿No? Vale Me gusta eh Vamos a luchar En la cima Mira que guapo Se viene combate Guapo Guapo ¿Eh? Cómo intenta cautivar a todo el mundo, eh? Va a costar, eh? Qué buena Mierda A ver, 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 a ver Qué me cuidas, eh? Qué buena Benedicta Venga, que a la escapilla Vale Oye, hola, hola, hola Joder, el acero este de mierda Torgal, si me curas un poquito, más que mejor, eh? Buena, vulnerable Tía, pues casi la ha matado ya O sea, que está claro que esto es simplemente... Mira la música, tío ¿Vamos? Mira la música, tío Cojones Tuma Empezamos, eh? Vale, le hemos ganado una habilidad de espada Lo que pasa que ahora, claro Ahora se viene lo torso, no? Uy va, uy va, uy va ¿Cómo? Vale, segunda fase, eh? Esquiva esto Esquiva esto Tuma, lobo, venga, a tu casa, anda Dios Puto perro Bueno, bueno, eh, adiós Madre mía Criar todo lo que quieras No hay nadie que te salvar Vale Vamos Que buena, que buena Que buena Pero, pero... Pero... Uy, va... Vale Vamos, vamos, vamos Que buena Yo le pego porque, total Aquí como que nunca le das, ¿no? Bueno, ahí le he dado ¡Hala! No te lo crees ni tú Si no me has dado nada ahí Me has dado de qué, anda ¿De qué me has dado? Uy, hay que hacer el saltito, eh Toma, toma ¡Ay! Uy, va, cabrón Vale 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 Toma Vamos Hostia, le quito poquísima vida, eh Eh Eh, hola Eh, bueno Eh, vale Vamos, R1 Que buena Que buena El Fénix Toma Vale Vale, dale, 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 dale Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Que buena Que buena Eh, hola Hola Hola, hola, hola Está bien Está bien que te motives, pero a ver, tanto no, ¿no? Que buena Ay, no, no me lo puedo creer, me va a matar, eh Vale Vale, que buena Joder Joder Joder, es que me da siempre el cabrón, eh Fuera, 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 fuera Vale Vale Vale, esto es, eh, cinemática Garra Bueno, 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 bueno Cuadrado, tiene pinta, eh, ok Pues como que me ha reventado, ¿no? Es que, a ver, si no tengo nada, ¿qué? No sé Ojo el perro, otra vez, eh Ojo el perro Vamos, perro Bimba, bimba Toma Como mola, tío Ostia, le ha roto el cuello, vaya Vamos, vamos, vamos Vulnerable Ataca con todo, perro Vamos Cúrame todo el rato, perro Cúrame todo el rato Eh, hola, 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 hola Pero, pero, pero Pero vamos a ver, relájate un poquito, ¿no? You know what to do, boy My wounds, boy Sick, come to the Get up, boy Que buena No No, 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 no Me va a matar Encima, literal Pues GG, ¿no? Va Chunguillo esta parte, eh Esta parte chunguilla, eh No No Estoy muerto, ya está Ah, no Cúrame, cúrame, por favor, te lo pido Me la juego Me la juego Tío Es que es medio chunguillo, eh Cuando no tienes pociones Ojo, eh También te digo, ¿reiniciar desde qué punto? Imagino que reiniciar desde la segunda fase, ¿no? Sí, eso es Ah, no, y ni eso Ah, vale, vale, de chile, entonces Joder, entonces es fácil, vaya Qué buena No Cago en Dios Qué buena Otra vez No, ultraposión, no mierda mía, ¿ves? Aquí, por ejemplo, es mala idea tener esto activado Vale No, pero está ya casi, eh Joder, este ataque me pilla todo el rato, tío Buah, jodido Vale Vale, dale, 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 dale Qué buena Revéntale Ahí está Y... Bumba Golpe final A ver, realmente es medio difícil, pero como... Tampoco se resetea todo el combate, porque si no sería muy largo, imagino Tampoco es tan difícil Y subo de nivel, vamos Voluntad de fuego A la carmesis La barra de impetu del enemigo disminuye un 10% más... Ah, bueno Está bien Eso no te basta contra mí La envidia, eh Es lo que tiene La envidia, eh, es lo que tiene Dime Dime, donde está ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy la venganza ¡Hostia! ¿Quién eres? ¿Qué cojones? ¿Quién eres? Vale, eso me da Que va a ser el dominante de fuego, ¿verdad? Ups ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está ella? ¿Dónde está Garuda? ¿Qué ha hecho conmigo? ¿Qué ha hecho? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa conmigo? ¡Suscríbete! 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 Ni idea, pero... espero que sepa usarlo ¡Suscríbete! 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 ¡Cuál es eso! ¡Todo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que quién será este tío. Hostia, ya es de... O sea, es de día, ¿eh? Han tardado un montón en salir, hermanos. Y aquí viene la cavallería, hichando para butchar a los malditos que hicieron a perder su gruelo de mañana. Vengan, si nos encuentran en un cuidado de quemar, la gente podrá llegar a conclusiones. Claro. Tempestades y galernas. Apelidades de Garuda. Ahora puedes usar los poderes de Gadura. Garuda, sí. Garuda. Habilidades, tal... Vale. Ojo. Vale, le atraes y le pegas. Ah, este es el círculo, será, ¿no? Imagino. Cambiar de Icon. Me mola, ¿eh? Puedo sentirlo. Puedo sentirlo. Junto a las llamas. Eh, ¿cómo? Ah, mira. Tal o tal. Vale. Sí, es eso, sí, la traigo. Ah, mira, esto es... Vale, aérea, pero sin más. Esto. Pa, 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 pa. Guapísimo, ¿eh? ¿Y esto? Lo mismo, pero en área y sigo para arriba. Hostia, claro. Es que esto es hacer así, lo bueno. Y cada uno tiene su cooldown. Madre. Buah, esto se complica, ¿eh? Esto es... Bueno, se complica si quieres hacerlo perfecto, pero... Si quieres hacerlo bonito, pero si no... Usas cooldowns, cambias de poder, usas cooldowns... Y luego te vas al poder que más te guste y te pegas, porque el... El triángulo es igual en todos, básicamente, y el cuadrado también. Entonces, lo único, el de atraer o ir tú. Pero ya ves tú, es muy parecido. ¿En el otro será otra cosa? Sí, pero bueno, es muy parecido. Y en cuanto a menús... Habilidades. El poder de gadura. Joder, garuda, que no sé hablar. Vale, el tema es que tampoco me convence del... Si retrocedo al esquivar perfectamente, le ve de un golpe. Tuma. Uh, un tornado gigante. ¿Y este qué hacía? Una explosión, ¿no? Restaura la porción de color claro, ¿eh? Y esto persigue a los enemigos. Igual es mejor este, pero es que ninguno de los dos me convence del todo, tío. Ese es el tema. Entonces, de momento voy a pasar. Y... Este... Le voy a mejorar. Dominarlo al 100%. Para que haga más daño. Este me da un poco igual. Este, bueno. Este está bien. Sin más. Este está bien. Bueno. Bueno. Voy a mejorar este porque son tan básicas y tan útiles, ¿no? Y este también. Son tan útiles que al final, mira. ¿Y sabes qué? Mira. Las mejoro al máximo estas. Y las dejo ahí. De aquí ya no me interesa nada más. No me interesa ni el triángulo cargado. No me interesa llamar la atención. No me interesa el combo para abajo. Ni el combo para adelante. De aquí nada. De aquí nada. Como de momento voy bien, vamos a seguir esperando. Y básicamente ya llevo 2 horas 40 de grabación. Podría, bueno, de directo. Podría dejarlo aquí porque tampoco quiero hacer pocos episodios. Pero tengo entendido que este juego dura lo suyo. Así que voy a seguir un poquito más. Es que no lo sé porque de hecho este es un buen punto para dejarlo, ¿eh? Es un buen punto de acabar el episodio. Porque justo ha pasado algo muy épico, ¿no? Y ahora tenemos el nuevo poder. Y es ya la intriga que dejo a la gente que lo vea, a vosotros. Os dejo la intriga de... Oye, y los poderes. Que los acabáis de ver. Pero la historia, ¿cómo se va a desarrollar la historia? ¿Vamos a encontrar en esa ciudad al portador o al domador del fuego? ¿Quién sabe? ¿Sabes qué? Lo voy a dejar por aquí. A ver, 2 horas y 40 tampoco es que sea un directo muy largo. Pero teniendo en cuenta de que también pienso no solo en los directos sino en el contenido para YouTube. Pues... Yo creo que aquí está bastante guay. O sea... Yo creo que sí. Vale. Lo dicho. Tengo pensado subir también Diablo 4. ¿Qué pasa? Que estoy teniendo problemas. Cosas mías, ¿vale? Problemas con el Diablo 4. Y por eso mismo no voy a poder subirlo... Como yo quisiera. ¿Vale? Porque yo quisiera hacer un episodio de Diablo. Un episodio de Final Fantasy. Un episodio de Diablo. De momento va a ser todo Final Fantasy. Hasta que arregle el Diablo. O ya veré. ¿Vale? Ya veré. Lo que hago. Es un tema un poco delicado. Así que nada. Espero que os esté gustando el juego tanto como a mí. Porque a mí me está encantando. Ya se abre el abanico de posibilidades del combate. Que ya me parecía... Sí que es verdad que un poco simple. Bueno. Un poco sí. Pero la sensación... O sea... Es que es para mí lo que más importa. El sentirte cómodo. El sentirte ágil. El sentirte fuerte. Eso. Quizás demasiado fácil. Quizás igual sí. Pero... Está muy bien eso de verdad. Y parece que se va a complicar cada vez más. Porque... Eh... Bueno. En fin. Spoiler. Alerta spoiler. Tiene pinta de que vamos a absorber a todos los Aikon. Sí. Los 8. 8 o 7. No sé cuántos son. Pero bueno. Porque son 8. Pero contando los dos del fuego. O solo uno. Bueno. Son 9 entonces. Tiene toda la pinta. Aunque igual luego pira... Eh... Hay un giro de aconse... Igual luego hay un giro de acontecimientos. Y solo somos Siegfried. No tengo ni idea. Que me molaría en verdad. Pero hombre. Titán. Quiero probarle. También te lo digo. Bueno. Me cae un mes. Hasta el siguiente episodio. Ya sabes. Si te mueve mi contenido. Dale a like. Y suscríbete. Que es gratis. Y me ayudas un montonazo. Dale un like hombre. Que no te cuesta nada. Aparte. Hago directos. Todos los días. Igual no todos los días. Casi todos los días. Algún día. No puedo. No tengo tiempo. No apetece. Te relajas. ¿Vale? Te relajas. Hago directos en la plataforma Morada. ¿Vale? Todo esto que ves. Todos estos vídeos que ves. Los hago. Los grabo en directo. Así que si un día quieres pasarte. Comentar lo que sea. Pues que sepas. Que aparte de estar en el directo. Y yo contestarte. Aparecerás en el vídeo. ¿Vale? Como si fuese yo. Alguien famoso. Que aparece en el vídeo. Cuenta. Es guapísimo. No. Pero bueno. Eso que te llevas. ¿No? Agur. 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 Gracias.